Estaban las palabras de Marco Leta y del jugador experto Isi Guillermo Cubillos en este empate 1-1, acá en el Municipal Dilo Barrichilla. Revisamos a propósito el compacto Luis Marín. Un partido entretenido, aquí está el primer gol del encuentro, un pase en profundidad. Lo aprovecha muy bien Astete, una de las grandes figuras también del encuentro. Me parece por cansancio y por el desgaste, termina saliendo. Y de Hoyos que logra definir en el segundo palo, después de un gran centro, una cancha que es difícil, me parece que Astete logra entregar un pase más allá de un centro. Vemos la jugada en profundidad. Y vemos cómo lo aprovecha, gran Carrerón. Perfecto el centro. Y logra definir de buena forma de Hoyos para rápidamente marcar 1-0 el partido y un balde de agua fría para el local, que no logró reaccionar en el primer tiempo. Me quedo con lo que dice Cubillos también. Café cargado, dijo en el entretiempo de Martínez, con más de alguna indicación, jugándose el todo por el todo en el segundo tiempo y marcando una diferencia. Minuto 9, salida desde el fondo de la visita. Error de Salazar en esta jugada, después de la presión de Hoyos. Ahí le queda incómodo el balón a Salazar, logra salir y rápidamente roban el balón. Después la definición no es de las mejores. Y reacciona y logra solucionar su problema a Salazar en esa jugada. Ahí vemos la presión de Hoyos, que fue muy, muy positiva. Salgado que toma un Carrerón y que intenta definir con el arco a disposición. Reacciona ahí en Salazar. Minuto 36 del encuentro y es bravo, uno de los jugadores un poquito más activos. En el primer tiempo, tiro de media distancia, el travesaño que salva ayer hasta El Salvador, que se había lanzado a mano cambiada de buena forma, pero el balón cae perfecto atrás. Se lanza, pero no logra tocar el balón. El balón es a jugar, el travesaño lo termina salvando. Posibilidad clara para Aceva Arnechea. Ya en el segundo tiempo, entrando el segundo tiempo, responde y reacciona muy bien el local. Perfecto el centro y nuevamente tiene la posibilidad, esta vez Ponce. Y marca una diferencia, perfectamente habilitado, pasa en profundidad. Lo lee perfecto, toma el balón, controla y saca un centro entre medio, dos centrales, que no es fácil. Y vemos cómo Ponce logra definir hacia el palo más lejano de Nota El Salvador. Acá se ve en mejor posición. Entre medio dos centrales que intentan reaccionar. Pero define de muy buena forma. Cambia completamente el sentido del balón y define el palo más lejano. Minuto 91. Intenta responder, intenta hacer algo distinto Santiago Mourning. Y aquí en la jugada, goza para mí, es penal. Me parece que se desentiende completamente de la jugada ahí. Quizás la máscara le juego una mala pasada, pero para mí es penal. Hay un golpe abajo y se equivoca el juego del partido. Esto cambiaba claramente, cambiaba todo lo que él encuentro. Un partido que me parece, por lo que se dio en el segundo tiempo, resultado justo. Partido finalizado.